Antes que nada, pues agradecer la presencia de ustedes y especialmente la profesora Yomar Nates Parra a esta conferencia de la programación tradicional de los Juegos de la Diversidad que el Instituto de Ciencia Naturales tiene desarrollado desde hace varios años con el ánimo de divulgar las explicaciones que hacen los profesores de la universidad como de todas las universidades y de instituciones dedicadas a estos acontecimientos académicos. En el día de hoy nos acompaña entonces la profesora Yomar Nates, que es bien conocida por todos acá en la universidad, es la fundadora y directora del Laboratorio de los Juegos de la Universidad Nacional, es magíster en genética y profesora titular del Departamento de Biología de acá en la Universidad Nacional. Hoy nos va a hablar sobre las abejas y si se están desapareciendo, distinguiendo, ¿verdad? Es verdad que las abejas se están desapareciendo. Las dejo entonces en compañía de la profesora Yomar. Muchas gracias por acompañarnos. Y de verdad que al final hay una sección para preguntas o comentarios. Bueno, continuando con la clase. Yo desde que estaba yo en clase con estos muchachos, y estábamos hablando justamente de estos temas. Y pues el título que yo le puse a esta charla es de la pregunta que como con mucha frecuencia están haciendo, de que oiga, y es verdad que las abejas se están acabando. Bueno, entonces pues vamos a mirar. Vamos a mirar porque realmente hay bastantes controversias y bastantes puntos de vista diversos. Esto, quise comenzar con esta diapositiva, que es tomada de una presentación de esta señora Marla Stivak, del Departamento de Entomología de la Universidad de Minnesota, quien ha estado trabajando mucho con la piel y 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 la piel. Y ella trabaja básicamente con enfermedades, con toda la parte del patógeno de estas abejas. Entonces, lo que uno, pues lo que puede uno ver en estas diapositivas son estas dos imágenes, ¿no? Está un supermercado, un supermercado muy bien dotado, y un supermercado en que ya le llegaron las vacas flacas. Un supermercado en donde le hace falta como mucho colorcito, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿sí será que nosotros vamos a ver esta imagen alguna vez? ¿Sí será verdad que eso puede llegar a ser así? Entonces aquí, fíjense que se han retirado frutas y verduras que dependen de la colonización, ¿cierto? Son 237 de 453 productos del 51% del total. Pero ya miraremos a ver qué va a pasar. En esta charla, pues he querido mostrar, primero que todo recordar, para quienes no están muy familiarizados, sobre un poco, sobre, son unas pocas diapositivas, sobre el mundo de las abejas, qué son y dónde están, más o menos, qué sabemos un poquito de algunos grupos principales de abejas. Luego vamos a mirar algunas cosas sobre si realmente, cómo es la dependencia de abejas, de cultivos, de las abejas como colonizadores. Y ya después vamos a mirar algunos otros, como artículos precisos, en donde algunos autores hablan de que realmente está ocurriendo la desaparición de las abejas, y otros autores dicen, tampoco hay que tomarlo tan así, porque puede que no sea tan crítica la situación. Entonces eso es lo que vamos a mirar así en líneas generales. Nosotros sabemos que estamos inmersos en una gran red, que no vivimos solos, y que es una red de interacciones, interacciones entre diferentes organismos, ¿cierto? plantas, animales, plantas y animales con los seres humanos, ¿cierto? Y que si en algún momento esas interacciones se rompen, entonces vamos a tener problemas con el mantenimiento de los ecosistemas, porque esas interacciones lo que hacen es dar la base fundamental para mantenimiento de los ecosistemas. Eso todos lo tenemos muy claro, ¿cierto? En el mundo hay aproximadamente unas 20.000 especies de abejas, en el neotrópico aproximadamente unas 6.000, y aquí en Colombia creemos que hay unas 1.000 especies de abejas. Y son especies de abejas que se caracterizan porque son muy variables en cuanto a sus formas de vida, en cuanto a sus comportamientos, en cuanto a su morfología. Nosotros tenemos varios, podemos digamos a las abejas agruparlas de varias maneras, ¿sí? Agruparlas según sus formas de vida en solitarias y sociales, pero también tenemos aquellas de lenguas largas y de lenguas cortas, y esa agrupación no es caprichosa porque es una agrupación funcional, que tiene una funcionalidad, ¿cierto? Tenemos también las abejas que tienen aguijón y las abejas que no tienen aguijón, tenemos las abejas que tienen corbícula y aquellas que no tienen corbícula. Entonces, dice que ahí, y podríamos seguir tratando de buscar contrastes para hacer grupos y pues nos demoraríamos bastante. Pero ese solo es para mostrar como la diversidad que tenemos, ¿cierto? Y aquí algunas cosas así muy puntuales. ¿Qué es una abeja de lengua corta y qué es una abeja de lengua larga? ¿Sí? Abejas de lengua corta. Esta región desde los parcos labiales hacia abajo, esta es la lengua de las abejas, que puede ser o así milombrada o puede ser bífida. Y cada uno de esos tipos de lengua tiene su función, ¿sí? Tiene su función para servir como, por ejemplo, en estos casos, como una brocha para barnizar el interior de las celdas en ciertos grupos como los colétidos, ¿cierto? Para distribuir unas sustancias que hacen esas celdas absolutamente impermeables. Y aquí tenemos las abejas de lenguas largas, muy largas, ¿cierto? Como los eubelucinos, las verdaderas lenguas, las que tienen las abejas supremamente largas, ¿cierto? Que también tiene su función. Básicamente, van a flores de coloras planas, van a flores de coloras profundas, ¿cierto? Eso, podríamos decir, como característica fundamental de este grupo de abejas. ¿Qué otro grupo de abejas estábamos hablando? De las abejas solitarias y de las abejas sociales, ¿cierto? En el mundo, con esas 20.000 especies de abejas, ¿cuántas son las abejas solitarias que tenemos? ¿Cuántas son las abejas sociales que tenemos? Aproximadamente 5 o 10% de las abejas son sociales. El resto son solitarias, ¿cierto? ¿Y qué significa ser solitario? Son abejas que no tienen reina, que no tienen panales, que hacen los nidos en la tierra en agujeros, ya sean agujeros hechos en las paredes o en agujeros hechos en árboles, que no tienen la cabestilla o curvícula, ¿cierto? Que simplemente lo que hace es que una hembra ya fecundada construye una celdita, la provisiona, la llena de comida, pone un huevo, tapa esa celdita y se va a repetir el proceso en otro sitio. Y no está al cabo de saber dónde quedaron sus hijos. ¿Cierto? A diferencia de las abejas sociales entonces, que tienen reina, que tienen nidos con panales, que tienen unas jerarquías, que tienen unas interacciones, que tienen cooperación, que tienen división de agujeros, ¿cierto? Entonces, digamos que estos son de los dos grupos más grandes y este es el grupo menor, ¿cierto? Las abejas sociales son entre el 5 o el 10% de las abejas son sociales. Y de esas abejas la que más conocemos es apis melífera, ¿cierto? Y ese es, digamos, el modelo de sociabilidad que hemos aprendido siempre. Y de ahí para abajo entonces surgen otros modelos diferentes que tienen otras características, pues que no es el caso de tocar aquí en este momento. Entonces, abejas sociales, nosotros podemos hablar de las abejas apis melífera, sociales, de los abejorros del páramo, abejorros del género humos, y de las abejas sin aguijón, ¿sí? Las abejas angenditas, ¿sí? Que ahora están muy de moda, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen ellos de común? Pues que hacen ellos en diversos sustratos, canales, recipientes para almacenar alimento, y muchos de ellos son utilizadas, como por ejemplo las abejas apis y los bombos, están siendo utilizadas para polinización de la piel, ¿cierto? Aquí es solamente para mirar un poco más de apis melífera, que es la que es más conocida por todo el mundo, ¿cierto? Que es una amplia, una abeja ampliamente utilizada, pero también es una abeja ampliamente amenazada. Y ya miraremos por qué. Las abejas de la tribu Euglosini, las abejas, los abejorros, las abejas de las orquídeas, que hay cinco géneros en el país, ¿cierto? ¿Qué son abejas que se conocen? Son las abejas que están más carismáticas y su relación casi siempre está centrada en la relación que tienen con las orquídeas, ¿cierto? Los machos son atraídos por las fragancias que emiten las orquídeas y por tanto se consideran los polinizadores eficientes de las orquídeas. Los abejorros del páramo, especies como Bombus satratus, como Bombus robustus, Bombus ortolanus, ¿cierto? Encontramos que dentro de los abejorros del páramo hay dos, podríamos decir dos grupos, aquellos que son altoandinos eminentemente, dos mil quinientos metros para arriba, y los otros que se encuentran ya en climas medios y en climas cálidos. Tenemos algunos abejorros muy importantes como, por ejemplo, marcadores de regiones naturales. Bombus transversales es encontrado en Orinoquía y en la Amazonía específicamente. No lo encontramos por aquí en ninguna de estas partes, ¿cierto? Y estos Bombus altondinos que están aquí señalados en rojo, que son como estos robustus y estos ortolanus, ellos y el fúnebris, a lo que tenemos el fúnebris, fúnebris por acá, ellos son, a lo mejor, los que están siendo cada vez más desplazados hacia las zonas más altas o hacia las zonas menos intervenidas. Y realmente hay problemas con ellos porque la papificación de los páramos nos está cada vez acorralando. Bueno, el otro grupo son las abejas y medijón, ¿cierto? Es un grupo muy interesante, aproximadamente unas 120 especies en el país y son importantes en polinización de muchas plantas que son utilizadas para producción de alimentos. Actualmente hay como un boom de querer la gente conocer un poco más y cultivar estas abejas y medijón, más que todo por lo que se ha venido contando acerca de las propiedades terapéuticas de sus mieles. Entonces hay mucha gente que como que ya están queriendo conocer un poco más de estas abejas, pero fuera de las propiedades importantes de sus mieles, también son las propiedades importantes como polinizadores de nuestra fauna nativa. abejas endémicas de las Américas y abejas endémicas de sur de Centroamérica, la parte sur de Centroamérica y esta y aquí de América del Sur. Tenemos los entres, tenemos los eurucinos, tenemos las abejas del género melícola, ¿cierto? Son nuestras abejas importantes, nuestras abejas polinizadoras y nuestras abejas que también las estamos acabando. Bueno, y todas esas abejas, como todos ustedes conocen, entonces uno de los papeles fundamentales de ellas es ser los vectores de la polinización, ¿cierto? De manera que su importancia radica en eso. Yo siempre digo más que la producción de miel, la importancia es en polinización, ¿cierto? Y veremos por qué. Aquí hay algunos, digamos, datos de que el 75% de los 115 principales cultivos del mundo dependen de la polinización para producción de frutas y semillas. Y si eso depende así de la polinización, la interacción o la relación producción-polinización, en algún momento eso va a incidir en la producción, obviamente, de alimentos en la sonoridad alimentaria, ¿cierto? Entonces, quiere decir que si hay algún problema con las abejas, también vamos a estar enfrentados con una inseguridad alimentaria y es la pregunta que mucho se hace. Pero además de que son polinizadores importantes de lo que comemos, también son polinizadores importantes de muchos de los ecosistemas, o no los ecosistemas naturales, y su función es mantener esa diversidad dentro de los ecosistemas. Entonces, ya hablando de ese grupo, hablando de las abejas, pasamos a preguntarnos si realmente es cierto todo lo que se lee, todo lo que se dice, que si las abejas mueren, nos quedan cuatro años de vida. Ahora, ¿es cierto que la vida humana depende de la polinización de las abejas milíferas? ¿Sí? ¿En qué medida la calidad de vida de los seres humanos depende de la polinización de las abejas milíferas? ¿Realmente están desapareciendo las abejas? Uno ve y lee muchas noticias de que la catástrofe, la crisis de polinizadores, las abejas están a caballo. ¿Cierto? Y vamos a mirar algunas cosas. Comencemos por mirar realmente cuál es la relación de las abejas con ciertos cultivos. ¿Cierto? Estos son algunos de los trabajos que hemos realizado en el laboratorio de abejas y otros trabajos realizados en Brasil. Entonces, nosotros hemos estado trabajando con pasifloráceas. Y aquí solamente para mostrar algunos datos así contrastantes. Uno de los trabajos que se ha hecho es mirar cómo es la producción, la formación de frutos cuando nosotros hacemos ensayos en dejar que las flores estén expuestas a las abejas y embolsar flores y no dejar que haya ningún visitante, ninguna abeja por ahí. ¿Cierto? Entonces podemos mirar granadilla con abejas, sin abejas. Julupa, pasiflores de Ulisedulis, sin abejas, con abejas. Maracuyá, la misma cosa aquí con abejas, sin abejas. Y aquí otro trabajo que se realiza con el curso de Maracuyá es introduciendo nidos artificiales de silótoma dentro de los cultivos para mirar qué pasaba. Entonces con los nidos artificiales sin nidos artificiales. Miremos otros cultivos. Tengan en cuenta, por un lado tengan en cuenta las preguntas que hice anteriormente y por otro lado pues toda la generalidad que estamos mostrando aquí sobre la relación, sobre este tipo de relación con abejas, sin abejas en polinización en solanáceas, en lulo y en tomate. Estas solanáceas generalmente quienes van a polinizar tienen que ser algunas abejas que tengan la capacidad de vibrar porque las anteras de estos tipos de plantas son anteras tubulares de tipo poricida por donde el polen va a salir por uno de los por un foro apical pero eso no sale así gratis solo tiene que haber un agente alguien que haga vibrar fuertemente esas anteras y eso son abejas que tienen esa capacidad pero no todas las abejas tienen esa capacidad bombos tienen la capacidad de hacer vibrar las silocopas tienen capacidad de hacer vibrar abejorros como las eulaemas tienen capacidad de hacer vibrar abejas pequeñas como las abejas del género melípona y aún otras más pequeñas como las abejas del género nanotrigona tienen esa capacidad pero por ejemplo apis melífera no lo puede hacer ¿cierto? entonces los polinizadores efectivos serían ese tipo de abejas y fíjense que aquí estamos estableciendo ya relaciones como muy especiales de este tipo de plantas con cierto tipo de organismos de abejas que tienen que tener unas características importantes ¿cierto? capacidad de vibrar para que se pueda salir el polio ¿cierto? entonces aquí lo mismo con tomate observamos con abejas y sin abejas pero hemos visto que en algunos de estos casos pues el con el sin abejas también teníamos algún porcentaje ¿cierto? de producción de frutos pero muchas veces esos frutos o es están digamos hay déficit tanto en cantidad como en calidad de los frutos ¿cierto? esto es un ejercicio que hicieron en Brasil en donde se muestra cuando se deja un ramo de estos tomates cereza libre para que lo polinice quien quiera ¿cierto? y cuando hay autopolinización cuando se embolsan las flores y se deja que haya autopolinización poca frutos y observen ustedes aquí es simplemente el contrastante tamaño de los frutos ¿cierto? fruto grande fruto pequeñito ¿si? guayaba también supuestamente y esto es uno de estos trabajos que uno dice y aquí nos ha pasado cuando nosotros estamos mirando frutales para seguir haciendo trabajos que uno dice ah no los frutales ya debe estar todo conocido guayaba que es tan común pues eso ya la gente debe saber todo acerca de la guayaba de la curuba que es tan común la gente ya debe conocer todo no desde la biología floral en adelante no se saben muchos aspectos de la biología floral de la biología reproductiva de los visitantes de los polinizadores y mucho menos de la eficiencia de los polinizadores y por supuesto menos aún de la valoración de la polinización en esos cultivos ¿cierto? entonces guayaba es uno de esos que pensamos que ya todo el mundo sabía todo de la guayaba y pues no mucho entonces también mora mora es polinizada tanto por capis melífera como por abejorros abejorros del género hongos pero también abejorros del género tigate ¿cierto? y fíjense aquí que sin abejas es un valor bastante alto pero cuando uno mira los frutos producidos son frutos que en muchas ocasiones son deformes son frutos que no son tan de buena calidad como lo son los frutos producidos para polinización con abejas cítricos también apis melífera melícona guberna o de urnea son responsables de la polinización de muchos de los cítricos por supuesto el café varios no solamente apis melífera sino también las abejas sin abijón son responsables de polinización de café fresas esto es un ejercicio que hicieron en Brasil en donde se trabajó con abejas sin abijón para polinización de las fresas entonces se impedía la llegada de las abejas sin abijón se producía la polinización de las fresas pero observen la calidad del fruto y observen con abejas la calidad del fruto aquí en estas flores es necesario que sean abejas pequeñas que puedan pasear por toda la flor de manera que puedan hacer la polinización completa para que se busque un fruto lleno otros trabajos que se han hecho para mirar la relación y basados en la relación de las abejas y las plantas ya son con polinización dirigida trabajos hechos en corpoica en distintos frutales entonces utilizando básicamente apis milifera ¿cierto? entonces esto es algo que se está trabajando esto es algo que se está generalmente aquí en Colombia prima más la producción de miel en cuanto a los trabajos con apis milifera que el uso de abeja de la apis milifera como polinizador entonces es muy importante los trabajos que están haciendo en corpoica donde están luchando que realmente fuera de producir miel apis milifera es un buen polinizador para esos frutales ya hemos visto entonces polinización mediada por insectos polinización mediada por abejas pero hay otra polinización fuera de la polinización con otros agentes que ya todos conocemos miren las abejas humanas esto es algo que pasó por internet y no sé qué en la china pero vayamos allí no más al huila vayamos allí no más a los llanos miremos los cultivos de maracuyá están siendo polinizados a mano porque no hay cilocos aquí sí entonces esto lamentablemente no tengo una foto de los campesinos polinizando maracuyá pero pues no se encaramarán a los árboles porque no es un árbol pero sí están allá haciendo su labor paciente de polinizar flor por flor entonces aquí vimos digamos en las diapositivas anteriores estábamos viendo como los beneficios particulares a nivel de especies vegetales la relación de las abejas con las especies vegetales ahora digamos la preocupación de muchos investigadores es conocer a nivel global cuál es el beneficio cuál es el aporte que las abejas hacen a nivel global cierto cuál es el aporte que prestan entonces aquí estos autores decidieron sobre unos mapas del mundo hacer un trabajo en el que comenzaron a mirar los beneficios globales de la polinización a través de evaluar el valor de la parte de la producción agrícola que depende de la polinización animal entonces estuvieron analizando en cada uno de estos países donde había producción agrícola dependiente de la polinización humana y le estuvieron dando el valor monetario aquí lo que está más oscuro es lo que tiene lo que representa un alto valor monetario lo que está más claro presenta un un valor bajo y realmente lo que está en gris no hay demanda por polinización ¿cierto? entonces lo que encontramos lo que encontraron esos autores es que hay muchos lugares del mundo donde la polinización equivale a 1500 dólares por hectárea ¿cierto? es lo máximo pero todo esto que está rojito es digamos de más de 100 dólares por hectárea ¿sí? entonces esto que implica que es lo que se perdería no solamente los agricultores responsables de eso sino seguramente la sociedad generar lo que perderían lo que estarían perdiendo si realmente hubiese una crisis de polinizadores que afectara que desaparecieran los polinizadores que están en esos sitios particulares pero cuando hablamos de desaparición de abejas tenemos que nosotros mirar la desaparición de abejas hablando desde qué punto de vista nosotros podemos ver que la desaparición la podemos enfocar ya sea en especies desaparecen especies o desaparecen comunidades o interacciones pero no solamente que desaparecen sino que disminuyen las poblaciones pueden ser las dos cosas o se extinguen o están disminuyendo las poblaciones cierto y eso también lo vamos a ver que lo vamos a evaluar y puede presentarse ya sea a nivel local a nivel regional a nivel global lo podemos tener aquí en nuestro jardín no volvió a ver abejas en mi jardín nivel local o no volvió a haber abejas en mi ciudad o realmente ya no volvió haber abejas o se disminuyeron las abejas en un área mucho mayor cierto miremos el caso de especies y el caso de especies particulares como apis melífera cierto apis melífera pues ya la conocemos está afectada por lo que se llama el síndrome del colapso de la desaparición de las colonias eso digamos ha sido la alarma la primera alarma que generó todo lo que se llama la crisis de polinizadores cierto las primeras noticias de la desaparición de colonias van hasta 1903 en Utah en los Estados Unidos donde en casos raros simplemente el apicultor iba y encontraba sus colmenas vacías pero pues no sabían por qué ya a partir del 2006 fue cuando se observaron pérdidas grandes de colmenas en invierno generalmente en el invierno se pierden muchas colmenas pero que llegara hasta el 60% de pérdida de colmenas eso no era común no era ninguna cosa normal posteriormente se observó que en Europa en algunos sitios de América del sur en Canadá en la India en Japón ya como que se fue extendiendo ese ese fenómeno pero igual la gente no sabía por qué o qué era lo que estaba pasando ¿cuáles son los síntomas generales de este síndrome? las colmenas con poca abejas o vacías simplemente las abejas desaparecen dejan la cría dejan la miel dejan el polen dejan la reina generalmente cuando las abejas enjambran a X melífera cierto o tienen si es la enjambración enjambración reproductiva pues simplemente se va la reina vieja con un poco de sus obreras a fundar otro nido en otra parte pero queda una reina joven y a la cabeza de esa colmena madre cierto en otros casos cuando evaden cuando se van definitivamente se llevan todo cierto se van con reina y todo no dejan cría no dejan nada pero en estos casos el apicultor iba y había 3, 4, 5 abejas medio moribundas y ¿qué pasó con las demás abejas? nunca se supo nada no se sabía qué pasaba aquí miramos caso específico de los Estados Unidos en los Estados Unidos en 1945 se contabilizaban aproximadamente 4 y medio millones de colmenas que iban hasta el final para la producción de miel cierto y ya hacia hacia el 2007 se redujo un poco más de la mitad de la población del número de colmenas una caída drástica en esta época en 1982 cuando hubo la introducción de ácaros y esa introducción pues por importaciones de uno y otro lado entonces llegaron ácaros y obviamente comenzó a o continuó el declínio de las colmenas ¿cierto? ¿cuáles eran los factores? ya miraremos en detalle esos factores pero lo que quiero mostrarles antes es algunos estudios que hicieron analizando el cambio en el número global de colmenas de ácima y milífera producciones vícolas por la acción humana porque se dice bueno está bien las colmenas disminuyeron ¿cierto? entonces claro el problema es que como se disminuyen las colmenas entonces no hay quien polinice y entonces se van a acabar todos los cultivos que son polinizados por abejas aquí en esto nosotros podemos ver varias gráficas en donde bueno esta nos habla del número de colmenas por año del cambio en el número de en la productividad diferentes años entonces vemos que pues no está disminuyendo ¿cierto? y también vemos aquí en esta una cosa importante que es la producción agrícola ¿sí? porcentaje de la producción agrícola pero esto está relacionado con cultivos que son dependientes de polinización por abejas y cultivos que no dependen de la polinización por abejas pero también aquí hay una gráfica que nos dice de la producción de miel que está relacionada pues con el número de colmenas que van a que se están produciendo entonces miremos aquí una cosa interesante se incrementa el número o la producción agrícola ¿cierto? por número en cultivos seguramente pero la producción del incremento en el número de colmenas no va a la par con ese incremento en producción agrícola ¿qué quiere decir eso? que hay más que hay una hay una demanda mayor de polinizadores de lo que realmente las abejas pueden estar soportando o sea hay menos abejas relacionado con la cantidad o con la necesidad de cultivos que dependen de polinización entonces ese desbalance ha traído consigo que realmente no haya una buena polinización de esos cultivos porque no hay suficiente número de abejas para hacer eso ¿cierto? y eso se puede ver aquí las almendras que se producen en California abastecen la tercera parte del mercado mundial ¿cierto? pero para que se produzcan las almendras apis melífera es el polinizador importante el polinizador eficiente ¿cierto? con todos esos enormes cultivos que tienen de almendras se necesitan aproximadamente un millón cuatrocientos mil colmenas para que vayan a polinizar todos estos árboles de almendras pero ¿qué pasa? ¿cuántas son las colmenas que han quedado en los Estados Unidos? dos millones y medio o sea que más de la mitad de las colmenas de todo todo el país tienen que irse para California para que puedan abastecer la polinización de estos cultivos y se quedan sin abejas por aquí arriba ¿cierto? entonces eso ha sido digamos uno de los problemas ¿cierto? y el gobierno de los Estados Unidos tomó cartas en el asunto primero les dio plata para investigación del por qué estaba sucediendo eso y autorizó importación de abejas de Nueva Zelanda para polinizar al menos eso es algo que no había pasado nunca no tenían necesidad de hacer eso antes pero ahora déficit de colmenas a pesar de que se dice que el número de colmenas se está aumentando pero así está aumentando el número de colmenas está aumentando mucho más la demanda de los cultivos que dependen de polinizadores ¿y cuáles son las causas del síndrome del colapso varias causas varias causas que tienen varias interacciones entre ellas y que las podemos agrupar en tres formas las que están digamos dentro de las llamadas presiones ambientales como la aplicación de agroquímicos y además las prácticas apícolas que a su vez van a causar desnutrición en las abejas plagas y enfermedades virus arroba destructor microorganismos de diversas formas y diversidad de genética disminución en la diversidad genética esto entonces está afectando a las abejas está afectando a las abejas melifera pero todo esto está interactuando entre sí en cada uno de estos cajoncitos verdes está todo interactuando pero también hay interacciones entre cada uno de estos factores de estos disparadores de la pérdida de manera que en conjunto son muchos los factores que van a hacer que las abejas disminuyan o que las abejas mueran ¿cierto? entonces tenemos aquí se presentan abejas hambrientas por causa de prácticas de agricultura industrial ¿qué son esas prácticas de agricultura industrial? monocultivos expansión de la frontera agrícola ¿sí? y algo que no es de la agricultura industrial pero que afecta a todo es el cambio climático ¿y qué es lo que está pasando? desaparición de los hábitats naturales desaparición de las fuentes de alimento de las fuentes de vinificación aquí estamos hablando específicamente para apis melifera y su síndrome de colapso pero estos son factores que también afectan a todas las abejas silvestres ¿cierto? entonces disminución de las fuentes de alimento y para las abejas silvestres disminución de sus sitios de vinificación modificación en los patrones de floración de las plantas pero también modificación en los ciclos de vida de las mismas abejas ¿cierto? estos otros dos factores la aplicación de agroquímicos y los parásitos y enfermedades son dos factores que actúan sinergísticamente resulta que por ejemplo si nosotros tenemos las abejas van a un cultivo donde se ha aplicado algún agroquímico disminuyen su capacidad forrajera que les puede causar mortalidad pero en el caso de que no se pierdan en el caso de que no se mueran y lleguen a la casa entonces llegan con una carga que está contaminada con polen con héctor contaminado que se lo van a dar a sus largas y se ha demostrado este señor estos autores demostraron que las crías que tienen residuos de planicidas son mucho más sensibles a ser contaminadas con nocema seranae que es un microorganismo de estos que le causa enfermedades del trato digestivo y enfermedades graves a la cría enfermedades de la cría de las abejas entonces hay un efecto en que específicamente este neocotinoide causa que las abejas sean mucho más sensibles a dejarse infestar por el nocema seranae y a eso pues se adicionan otro tipo de parásitos como el acaro barroa destructor que es algo que ya está distribuido ampliamente cierto y que ciertas abejas como las abejas melíferas las abejas europeas son mucho más sensibles a este tipo de acaro pero por ejemplo las abejas africanas o africanizadas son más resistentes a este tipo de acaro hablemos de los monocultivos que se traduce por monocultivo para las abejas desierto verde eso es no hay alimento no hay sitios de edificación cierto son grandes extensiones desérticas para las abejas esto es un artículo que apareció recientemente en el 2012 que decía eso el título es así lo que tiene es killing bees y aquí en este artículo pues entonces se hace una revisión de cuáles son las características de estos que causan estos químicos a las abejas cierto y cuáles son ya los problemas que van a tener las abejas para cuando están sometidas a esto cierto entonces son unos tipos de agroquímicos de pesticidas que son sistémicos y por tanto hacen que las plantas se conviertan en tóxicas para las abejas entonces todo lo que está en esa planta el néctar las resinas el polen todo está con restos de ese químico de manera que lo llevan a los colmenas y pues van a tener sus mulenes entonces esto se sabe en apis milífera se sabe en los abejorros pero ¿y qué pasa con las abejas silvestres? no se sabe de manera que aquí hay muchas cosas que todavía no sabemos ¿si? ahí cuando se habla de la desaparición de las abejas y ya lo vamos a ver uno habla ¿por qué? porque se comenzó a hablar de que desaparecían apis milífera de que bondus pero y las abejas silvestres ¿qué pasa con esas otras abejas que nunca nadie ha oído hablar o las abejas que nadie las ve o que ni las tienen en cuenta que ni siquiera sabe la gente que no la vea ¿cierto? algo debe estar pasando con ellas en Colombia aquí en uno de los de los trabajos de clase y además porque estábamos haciendo un trabajo en Rivera Huila con las pacifloráceas hicimos un trabajo que nos llevó o sea la motivación fue ver esto en los cultivos donde nosotros estábamos trabajando muchos tarros de muchos químicos entonces dijimos miremos qué es lo que hay ahí e investiguemos a ver qué hay qué es entonces le puso la tarea a Mónica investigar el asunto entonces registro autográfico conversación con la gente revisión bibliográfica hicimos una serie de datos y se vio que este tipo de pesticidas son de aplicación normal en las paciflores cierto con todos estos daños que pueden ocasionar se observó que entonces el uso ahí en lo que nosotros revisamos obviamente esto es un trabajo muy preliminar pero que nos muestra que aquí se están usando sistémicos o no sistémicos y distintos porcentajes de uso de los pesticidas uno de los más usados son los órganos fosforados que si ustedes recuerdan estos órganos fosforados son estos toxicidad aguda muchos muchos de estos nombres son los que estaban en la foto y esto es lo que dicen las etiquetas y en las etiquetas nosotros veíamos esto esto no se aplique si hay abejas pero eso igual se aplica en colombia hay 49 resoluciones y 5 decretos que se han aprobado desde el año 1953 se han prohibido 100 95 pesticidas hay un convenio con la agencia estadounidense para el desarrollo internacional la USAID sobre recomendaciones de manera integrada de plagas y el uso más seguro y eficaz de plagicidas pero lo que estamos viendo es que se sigue aplicando cierto recientemente hablábamos con unas personas de de CorpoICA y les decimos bueno pero que está pasando como es el control quien controla que pues la respuesta profesora no hay recursos y no tenemos personal para controlar de manera que no hacemos lo que podemos entonces quedábamos sin sin decir más nada bueno pero ya hemos visto pues un poco esto y y y ahora miremos realmente está sucediendo la crisis de polinizadores la disminución de los polinizadores sucede o no sucede entonces vamos a mirar que puede ser por evidencias directas o por evidencias indirectas y aquí nosotros vamos a mirar también unos gráficos y unos trabajos de gente que se ha dedicado a mirar a tratar de ver bases de datos de museos entomológicos de centros de investigación entomológicos mirar en este caso específico el trabajo de Wiesmaier desde 1980 hasta el 2006 él se puso a mirar tanto en Inglaterra como en Holanda como era la situación de de sílfidos la mosca esta de las flores y de abejas ¿si? en esas bases de datos entonces aquí en esto podemos mirar que el amarillo significa que no ha cambiado nada que a través de esos años todo siguió igual lo rojo significa que ha habido una disminución de los insectos de las abejas o de los sílfidos y lo azul significa que ha habido un incremento así de lejitos miremos ¿quién tiene más rojo? ¿quién tiene más azul? ¿quién tiene más amarillo? ¿cierto? entonces Holanda la está pasando mal no tanto no tanto Inglaterra aunque siempre siempre los rojitos se notan ¿si? y observemos en cuanto a sílfidos y en cuanto abejas que pues la situación es bastante diferente pero además de hacer esto de hacer de analizar esas bases de datos ahí también siguieron como un monitoreo paralelo de las plantas ¿si? sobre todo de plantas que dependían de la polinización por abejas y plantas que dependían de la polinización por sílfidos y otros organismos entonces al final de todo ese de ese trabajo y de esos análisis ¿qué tenían? que en Holanda las abejas estaban disminuyendo e igualmente las plantas que eran polinizadas por ellas no así los sílfidos que iban en aumento y por supuesto las plantas polinizadas por ellos también iban en aumento ¿cierto? y aquí en Inglaterra entonces hicieron otra comparación plantas de polinización al animal versus plantas de autopolinización polinización animal disminuyendo más que los de autopolinización y la pregunta era bueno ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando ahí? entonces suponen una cosa es que las plantas disminuyen porque no hay que las polinizen por otro lado las abejas disminuyen porque no tienen que comer o las plantas y las abejas son igualmente sensibles a los cambios ambientales ¿si? a partir de ese momento estos autores se dedicaron entonces a tratar de verificar esto y pues bueno espero que seguramente ya hay algunos artículos que muestran algo al respecto otras evidencias es con bongos fue otro de los que disparó también las alarmas entonces hablando de la disminución hablando de la vulnerabilidad de los abejorros hablando de los patrones de disminución de los rangos geográficos de los abejorros y entonces miren lo que esos autores han encontrado varias especies en peligro en Europa Norteamérica y Agostia ¿por qué causas? lo mismo que afecta a Pismilífera cambios del uso de la tierra pérdida de hábitos en especies vegetales particulares patógenos diversidad genética por aquí baja diversidad genética cambio en el ciclo de la colonia ¿cierto? y aquí una cosa interesante es que Cameron encontró que en cuatro de las especies de hombos su audacia había disminuido notablemente ¿cierto? lo mismo su rango geográfico y en esas especies encontró que había altos niveles de infestación por un otro por el mismo género de microsporidia de apis melífera que es el nocema seranae en este caso es el nocema bombi y también una diversidad genética bastante baja ¿cierto? miremos aquí respecto a eso cuáles son las especies miren esto es una gráfica que nos muestra la reducción del rango geográfico para esas especies de hombos la caída es bastante grande excepto en este que se tiene una subidita por acá pero básicamente todos estos han caído e incluso este subterráneo algunos autores hablan de que ya está casi que extinguido otra evidencia directa y esta vez afecta a una de las abejas en el hijo emblemática de México que es la melícona bich que es la abeja que ellos consideran su señora abeja su dama real es una abeja además que es muy bonita cierto es una abeja muy interesante porque además esto ha generado una serie de expresiones culturales de expresiones religiosas en México cierto pero y que es lo que ha pasado allí que el 90% de los ruidos naturales se han perdido yo conocí esa abeja porque está en la universidad de Yucatán la tienen en un meliponario y en otras universidades de México la tienen ahorita están haciendo esfuerzos para volver a repoblar con melipona beach en los sitios donde antes existían bueno pero qué pasa no es tan fácil que uno pueda decir ah mire vamos a tener aquí las evidencias directas de que las abejas se están acabando hay muchos muchas factores que uno tiene que considerar las poblaciones de abejas exigen variación en el tiempo y en el espacio aún en ecosistemas inalterados cierto hay variaciones de las comunidades de abejas a nivel local en distintas épocas entre las que son generalistas y especialistas en diferentes localidades y miremos por ejemplo esto es un investigador en España en 1988 hizo un seguimiento durante 7 años de los visitantes polinizadores de una especie en particular cierto y vio que había muchas diferencias a todos los niveles cuando lo hacía en un parche que estaba localizado en un sitio o en otro había diferencias de manera que no no pudo decir bueno se están disminuyendo aquí o se están incrementando aquí porque era bastante diverso los resultados y este es uno de los casos interesantes en que muestra que uno no puede estar confiado en muestras en muestreos en monitoreos que no sean de largo alcance esto es un monitoreo que Rubik hizo 20 años desde el 79 hasta el 99 con una población de urbocinos mirando la abundancia de los urbocinos ¿cuál es la tendencia? ¿se están acabando? ¿se están aumentando? nada no podemos decir nada ¿sí? si yo miro en este año en particular uff crecieron los abelocinos pero si voy a este año me pongo a llorar ¿sí? y lo mismo por acá de manera que esto es digamos cosas que demuestran a uno que no es tan fácil y que tiene uno que tener avizor de qué es lo que está muestrando cómo lo está muestrando y durante cuánto tiempo en un año yo no puedo decir que las rejas se estén acabando entonces eso da pie para controversias y controversias generadas por este señor Gazulo este es un personaje en que él dice aquí no hay crisis de polinizadores no hay crisis global de polinizadores ¿cierto? él hace análisis de muchos sitios y simplemente comienza diciendo mire todo esto surgió porque hubo estos primeros casos de disminución de apis melífera y de desaparición de abejorros ¿cierto? pero analicemos apis melífera en norteamérica si está disminuyendo pero ¿quién puede reemplazar a apis melífera en su menor labor de colonización? las abejas silvestres ¿cierto? la disminución y desaparición de los abejorros puede darse porque ellos son o más raros los que han desaparecido son abejorros que son muy raros o que son muchos más sensibles a los factores que están ocasionando por ejemplo el síndrome de la desaparición de las colonias ¿cierto? ahora otra cosa aquí en que dicen mire esto no se está acabando porque vea hay cultivos que son dependientes de polinizadores pero que son pequeños y que están cercanos a áreas naturales de manera que tienen acceso a los polinizadores ¿cierto? en cambio los cultivos que están bajo sistemas de manejo intensivos son independientes de polinizadores no necesitan de polinizadores ¿sí? lo que ya habíamos dicho más demanda de polinizadores que el incremento el incremento de los cultivos mayor incremento de los cultivos ha generado más demanda de polinizadores y resulta que los polinizadores no están así tan en crecimiento masivo para cubrir todas las necesidades de todos los cultivos de manera que este señor llama la atención para que las acciones de conservación basadas en esos análisis basadas en el deterioro de los servicios de polinización se debe reconsiderar ¿cierto? y otra cosa que este señor mostró es que por ejemplo la intensificación en el uso de la tierra no causa disminución de los polinizadores esto es un trabajo que él hizo mirando evaluando en un rango de intensificación del uso de la tierra cómo cambiaba el rendimiento de los cultivos dependientes de polinizadores y que no dependían de polinizadores simplemente no hay diferencias que muestren que va a haber un cambio allí ellos analizaron cobertura necesidad de cultivos etcétera pero simplemente lo que dicen es que no hay que la intensificación en el uso de la tierra no causa esta disminución de polinizadores otra cosa interesante es esta tabla en esta tabla se seleccionaron los 10 países más vulnerables en el caso de que haya una disminución de los polinizadores y son los más vulnerables ¿por qué? porque incrementaron el área cultivada dependiente de polinizadores porque han perdido muchos de sus bosques entonces son países que son mucho más susceptibles o mucho más sensibles a que si hay algún problema de clima de polinizadores ellos vayan a ser los primeros afectados en este otro estudio que hizo Garibaldi que a propósito va a estar con nosotros en el congreso de abejas en diciembre en Cartagena entonces es una una cuña entonces ¿qué fue lo que hizo? un análisis a nivel de todo el mundo en 600 localidades en todo el mundo evaluando 41 sistemas de cultivo y evaluando ¿qué? evaluando la presencia de polinizadores silvestres versus apis milíferas apis milíferas verde polinizadores silvestres sobre moraditos entonces ¿qué está viendo aquí? primero que todo que para algunos cultivos apis milífera es el único para otros los polinizadores silvestres pero que hay una complementaridad entre los dos ¿cierto? y esa complementaridad se ve aquí en esta gráfica donde se seleccionaron como unas creo que son 32 cultivos en donde se observa el porcentaje de fructificación de formación de frutos ¿cierto? entonces la formación de frutos aquí se puede observar esto corresponde a las silvestres a los polinizadores silvestres y esto corresponde a apis milífera verde es apis milífera entonces en algunos cultivos solamente están los polinizadores silvestres en otros pocos solamente apis milífera pero en la mayoría de ellos están los dos ¿cierto? de manera que esto es una de las conclusiones de este trabajo en que simplemente polinizadores silvestres y apis milífera aumentan la formación de frutos de manera que debe haber una complementaridad entre esos dos tipos de polinizadores ya no es el asunto de que apis milífera es el único polinizador o bombus atratus es el único polinizador o melipone agudir es el único polinizador es una comunidad de polinizadores que son los que nos van a beneficiar para la producción de frutadas como evidencias indirectas entonces hemos tomado estos factores que cuando aparecen obviamente van a causar disminución o van a causar alteración en las comunidades de polinizadores y aquí una cosa una pues un análisis que quiero hacer es miremos aquí en Colombia como es el uso de la tierra esto gris significa pastos lo amarillito son cultivos y pues lo demás pues es área silvestre supuestamente entonces miremos aquí que hay 38 millones de hectáreas cubiertas de pastos de las cuales 5 son pastos mejorados para suministro para uso del ganado apenas tenemos 5 millones de hectáreas de cultivos pero son cultivos intensivos son cultivos que van a tener un manejo agronómico no siempre pues apropiado para el cultivo cierto entonces que es lo que nos muestra eso que no estamos teniendo aquí no hay alimento para las abejas aquí no hay alimento para los polinizadores si son un montón de charias donde es la 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 pastificación del país cierto para el ganado entonces pues comamos mucha carne y disminuyémosle disminuyémosle a las frutas y verduras bueno en Colombia que y que es lo que nosotros estamos haciendo aquí en Colombia para saber si tenemos algún problema o no tenemos algún problema realmente aquí nosotros todavía no sabemos si las abejas se están acabando y en Colombia se están acabando no hay nada no puedo yo decir no puedo dar una evidencia decir si mire en un estudio que nosotros hicimos analizando hace 20 años encontramos que esto está pasando lo único que pudimos hacer es revisar las bases de datos que tenemos en el laboratorio y en esas bases de datos que miramos estos son de 1976 a 2007 creo que es aquí se me se me perdió me parece en el 2007 entonces ese es el número de especies que conectamos anualmente tendencia a la baja como dice la previsión en cuanto a número de especies obviamente son resultados absolutamente preliminares no es un análisis pero son son como como una alerta cierto aquí nosotros fuimos a Medina en 1977 regresamos en 1980 y miramos el número de nidos que observamos y contabilizamos y el número de especies de abejas que observamos y contabilizamos cierto en Arbeláez también fuimos tres veces hemos regresado a los mismos sitios exactamente al mismo sitio a tratar de hacer muestreros cierto y también encontramos que hay algunas tendencias así a que ya no encontramos tantas especies y algo que nos ha alarmado es esto cada vez que nosotros salíamos a hacer un muestreo encontramos trigona formidentis y trigona amantea eran las agendas más comunes allí cierto de un tiempo para acá solamente encontramos trigona formidentis la trigona amantea ya es poco la que vemos por qué que creemos nosotros trigona amantea es una abeja que nidifica en troncos grandes en troncos gruesos en árboles enormes y en esos sitios donde hemos vuelto ya no hemos vuelto a ver árboles enormes del tamaño de los que necesita trigona amantea para hacer sus miedos cierto entonces eso también puede dar señales de alarma entonces están los pulinizadores en peligro según muchas de las de lo que hemos visto pues hay muchos trabajos y muchas investigaciones que están de acuerdo en que estos son los factores que pueden poner en peligro estos pulinizadores cierto y obviamente no solamente es apis milífera sino realmente esto está afectando a todas las abejas silvestres ahora en qué medida está afectando a todas las abejas silvestres eso es lo que no sabemos cierto y a raíz de eso es que se generó la iniciativa internacional de pulinizadores la campaña para protección y conservación de los pulinizadores de la FAO que generó que varios países organizaran sus propias iniciativas de pulinizadores y dentro de ellos aquí dentro de cada una de estas iniciativas hay otras iniciativas ya más locales o más regionales entonces este tipo de iniciativas qué es lo que pretende qué es lo que se quiere hacer con eso simplemente estos son digamos los cuatro postulados de la iniciativa internacional en la que se están ajustando todas las iniciativas internacionales cierto que es ver si realmente hay reducción de los pulinizadores impactos sus causas impactos sobre los servicios de pulinización y demás de estas cosas nosotros aquí en Colombia hemos querido también unirnos a eso pero hasta ahora es una iniciativa que se ha generado aquí en la universidad es una iniciativa que nosotros estamos tratando de armar tratando de divulgar tratando que sea alguna pues una política de gobierno porque todas las demás iniciativas son eso son políticas de gobierno eso no es invento de una universidad en particular eso es alguna universidad o algunos investigadores que pudieron llegar y presentar eso a un gobierno que apoyó y que ya se generó eso como política gubernamental ¿cierto? nosotros hasta ahora estamos aquí en este paso ¿cierto? de querer organizar nuestra iniciativa y ya hemos dado algunos pasos en hacer un diagnóstico de lo que está pasando con los pulinizadores en Colombia nuestro objetivo es este ¿cierto? pero para eso tenemos primero que saber qué está pasando con nuestros pulinizadores dentro de eso que comenzamos nosotros ya hace algunos años 2004 más o menos entonces ya hemos podido como recopilar reunir gente recopilar información para tratar de hacer como un diagnóstico de polinización polinizadores en Colombia el objetivo es que sea el diagnóstico o que ese documento lo podamos presentar a final de año en el encuentro de abejas de manera que eso sea un documento motivatorio para que todos los que quieran aportar a esto y a la conservación de nuestras abejas lo puedan hacer ¿cierto? una de las cosas que nosotros estamos haciendo desde laboratorio es por ejemplo esto que es algo que aquí en Colombia no es que se haya hecho mucho la valoración de los servicios de polinización y lo estamos haciendo a través de cultivos que son promisorios no lo hemos hecho a través de los cultivos de los cultivos comerciales quisimos hacerlo a través de cultivos promisorios porque esto es digamos lo que está más más con la con la gente digamos que están en contacto directo siempre con todos esos organismos y que están muchas veces siendo afectados o siendo partícipes de deforestaciones y de todos los problemas que pueden causar los problemas a los pulinizadores para final entonces respondamos las preguntas que hicimos al principio ¿es cierto que la vida humana depende de la polinización de las abejas melíferas? muy bueno ¿podremos comer arroz? ¿le dijo? ¿sí? ¿en qué medida la calidad de vida de los seres humanos depende de la polinización de las abejas melíferas? eso no es una cuestión global eso es casi que local casi que regional depende de qué cultivo y en qué región del mundo por ejemplo si todos los polinizadores del café se acaban a Colombia va a ser una cosa grave ¿sí o no? nuestro cultivo estrella de exportación entonces vamos a tener problemas pero si bueno el que poliniza lo que yo les decía ahora en clase en Mondoñedo hay un cactus que es dependiente de polinización de un elíctico y Mondoñedo ya sabemos los que hemos ido por allá qué está pasando con Mondoñedo ¿cierto? ¿a quién le importa ese cactus y a quién le importa esa varejita verde esmeralda chiquitica? los que los conocemos sino más ¿cierto? entonces esas son como las grandes diferencias que nos pueden permitir responder esta pregunta ¿cierto? no es a nivel global ¿están desapareciendo las abejas? igual no es a nivel global parcialmente apis milífera está pasándola mal bombos han desaparecido algunas especies sí es verdad pero de todas maneras hay muy pocos datos hay muy pocas evidencias para poder decir que a nivel global y a nivel mundial las abejas están desapareciendo ¿qué es verdad? sí apis milífera la está pasando mal sí se está disminuyendo la biodiversidad todo esto es verdad no hay suficientas evidencias para decir que se están acabando los polinizadores para decir que toda la alimentación humana depende de la polinización animal para entonces la falta de evidencias directas no refleja lo que realmente está ocurriendo tenemos muy pocas evidencias directas podemos tener muchas evidencias directas y podemos suponer obviamente si hay una deforestación allí se van a acabar los polinizadores que viven allá pero si no hay deforestación aquí pues aquí están estos otros ¿cierto? entonces una de las cosas que se está haciendo hoy en día realmente es tratar de que se diversifique el conjunto de polinizadores para contrarrestar la disminución de apis milífera que se incrementen los polinizadores alternativos promover la cría de todos esos otros polinizadores como son bombos como son silócopa como son melipolinos como son megaquílidos osmia etcétera que se incremente todo eso para que eso complemente la acción de apis milífera ¿cierto? que se conserven fragmentos de bosque establecer corredores disminuir o regular la aplicación de agroquímicos controlar deforestación son cosas que de golpe pueden estar en nuestras manos de golpe pueden estar en las manos de los biólogos de golpe pueden estar en las manos de las personas comunes y corrientes que podemos ir poniendo nuestro granito de arena para que podamos resolver un poco esta situación bueno les agradezco su atención y espero que les agradezco las abejas que una abeja que se le acerque a una planta que está intoxicada digamos con agroquímicos o lo que sea me imagino que la miel también se puede contaminar hay estudios de miel por ejemplo que estemos consumiendo o algo así que esté con el tóxico supuestamente una de las aquí las mieles a nivel nacional no tienen estudios de eso las mieles que tienen esos estudios son las mieles que van para exportación que en europa en los sitios donde se exportan los pocos que exportan miel aquí tienen controles bastante rigurosos y si los hacen aquí entonces devuelven yo recuerdo que hace poco devolvieron un poco de mieles para argentina porque tenía rastros de argentinos entonces lamentablemente aquí en el país que yo conozca no se está haciendo nada al respecto lo único que se está haciendo en este momento es tratar de caracterizar las mieles a nivel físico químico microbiológico y de origen botánico y geográfico las mieles de distintas regiones del país y de distintas abetas pero respecto a los contenidos yo quisiera saber qué respuestas se han generado o sea qué posibles soluciones se han ideado para este cambio para esta posible disminución de la tabela o sea qué proyectos se han generado para disminuir este tipo de cosas qué proyectos bueno lo primero digamos a nivel que a nivel nacional a nivel mundial a nivel mundial se está generando todo lo de las iniciativas de organizadores cierto entonces qué tipo de proyectos específicos primero que todo conocer qué es lo que hay saber dónde están cierto eso es lo primero nosotros no podemos decir se están acabando las abejas ¿cuáles? pues no sabemos ni qué hay y saber realmente conocer un poco eso cierto conocer los ambientes donde ellos se están moviendo de manera que nosotros podamos pues saber qué las puede estar afectando en líneas generales es como como eso digamos estos son como las las por aquí donde era que decía estos son algunas de las de las cosas que deberíamos estar haciendo y a nivel mundial realmente sí ya se han hecho muchos trabajos en que se conocen regionalmente las abejas hay algunos trabajos digamos que unas personas han hecho por ejemplo para cursos de taxonomía o documentos de taxonomía para que la gente pueda tener acceso fácil a determinación de abejas y no quede eso absolutamente desconocido se están haciendo cursos de polinización para conocer cuáles son las metodologías para conocer cómo se valora la polinización por ejemplo hay cosas aquí aquí particularmente hay iniciativas digamos como particulares en que hay algunos grupos particulares en que simplemente en escuelita les están enseñando a los niños el valor de las abejas y el valor de las flores y el valor de mantener un ecosistema limpio son cosas así muy puntuales ahora hay proyectos de investigación de diversos tipos que se están desarrollando en distintas universidades en distintos tipos de investigación que pues pueden aportar a eso ¿la universidad está adelantando proyectos a largo plazo de digamos de como de monitoreo de ave en zonas especiales? estamos comenzando nosotros tenemos digamos una base de datos que con esa base de datos estamos ya comenzando a hacer análisis de mirar qué es y ahorita estamos tratando de hacer un proyecto grande de justamente como volver a los sitios donde ya hicimos los estrenos para mirar cuál es la situación de identidad que está pasando ¿hay algún grupo de investigación? perdón ¿hay algún grupo de investigación? sí el laboratorio de investigaciones en abelas aquí en el departamento de biología oficina 128 entonces ahí estamos nosotros aquí en el país hay como unos 5 o 6 grupos de investigación que están haciendo varias cosas aquí en en Bogotá está el grupo de la universidad militar que ellos trabajan básicamente con avejorros y pues hay otros grupos en la universidad de yokia en la universidad de Valena en Nadiño un poco allá en Taller Cauca hay otros grupos más pequeños profe con respecto al conocimiento y pues ya que la profe ya un cierto tiempo trabajando con abejas ¿qué o sea en qué de acuerdo a estimaciones a la cantidad de publicaciones de especies nuevas publicaciones que tienen que ver con abejas ¿en qué estado de conocimiento podemos estar en Colombia? en pañales nosotros estimamos que hay unas mil especies de abejas tenemos unos nombres como para unas 600 especies nombres no más pero conocer sobre la vida y obra de cada una de esas especies si acaso un 10% es que que hemos trabajado un poco realmente realmente no hay mucho desconocimiento acerca de eso se ha avanzado mucho porque por lo menos ya se sabe cuáles son las familias tribus y géneros y algunas especies y algunas cosas de esas pero que tengamos una cosa muy avanzada lamentablemente con respecto a esto que hay programas de promoción por ejemplo de cultivos con melicolinos en Colombia o a nivel pues neotropical en países vecinos si los hay si los hay y aquí en Colombia hay grupos ya de apicultores que están cultivando melicolinos si eso los hay en Brasil cultivan melicolinos en Centroamérica en México algunos grupos digamos en Ecuador pero ya como menores se están comenzando a conocerlos pero si si hay si eso se está haciendo tengo un comentario y una pregunta pues primero agradecer por este panorama en las plantas de uno de los grupos más emblemáticos que uno podría decir como de un grupo de especies que son consideradas como sombrillas en la medida que muchas especies no solamente animales sino de plantas incluso el hombre depende de ellas que está siendo puesto en consideración por lo que se dice que están en proceso quizás de detección en ese panorama por lo menos en Colombia yo vea que cuando presentabas la diapositiva de la controversia que dice que no hay tal problema que de pronto hay otras alternativas y otras especies que pueden reemplazar a la firma de desde aquel uno de los ejemplos que aprecian era que en Sudamérica o en Latinoamérica la abeja africanizada había solventado muchos problemas o reemplazados quizás la abeja afirmedita ¿cuál es en tu concepto el papel de que ha jugado la abeja africanizada que tuvo tanto una acá y si ha sido en beneficio o en perjuicio de las poblaciones locales y para la más generación de las africanías en Colombia? A ver comenzando porque la abeja africanizada es una especie introducida pero que es una especie que ya se consideró naturalizada porque lleva mucho tiempo de estar aquí ¿cierto? entonces la abeja africanizada que también es de la especie de apis melífera pero es una es una un cruzamiento entre abeja africana del África apis melífera escutelata y distintas abejas europeas apis melífera melífera la abeja italiana la abeja alemana la abeja carnícola etc con distintas entonces esto es un híbrido que se generó que tiene características buenas y características males que a modo de ver mío a mi modo de ver que generó este este problema de la abeja africanizada primero que todo como que la gente comenzó a estudiar y a interesarse por entender comportamiento de las abejas ¿si? y sobre todo toda la parte genética de las abejas si no hubieras ido por eso pues íbamos despacito pero ya hay muchas cosas avanzadas en el conocimiento de apis melífera es uno de los objetos que yo creo que se conoce más más ahora por otro lado obligó a la gente a modificar sus prácticas de manejo sobre todo en países como el nuestro donde las prácticas de manejo eran bastante bastante básicas rutinarias no sino rudimentarias ¿cierto? entonces era el señor con una ollita haciendo humo y se ponía un costalito en la cabeza y iba allá a abrir sus abejitas porque pues eran unas abejas masas que se podían trabajar de esa manera ¿cierto? pero ya cuando se ingresó la abeja africanizada pues entonces ya no podía hacer esa gracia y ya le tocó modernizarse y entonces ya le tocó mirar que hay que poner su overol obviamente para muchas personas eso quería decir que yo abandono la apicultura porque mi presupuesto no me da para comprar un overol para comprar todos los implementos que tengo que comprar o simplemente listo me voy a poner a estudiar y hacerlo hoy en día la gente que está comenzando apicultura o la gente que está trabajando en la apicultura lo único que sabe trabajar es con abeja africanizada y ya digamos ese problema de la defensividad de la alta defensividad de la abeja africanizada pasó a segundo plano y en primer plano fue el problema de la barroja que ataca las abejas etcétera pero abeja africanizada es una abeja un poco más resistente a muchos de esos de esos de esos planos ahora que ha reemplazado a la abeja apis melífera sí realmente a la abeja europea y realmente es un competidor bastante fuerte con la abeja europea cierto entonces prácticamente la abeja europea ya son pocas las poblaciones que se encuentran algunos apicultores les encanta seguir trabajando con la abeja europea pero tienen que hacer un esfuerzo bastante grande como para que las sus colmenas europeas no se les africanicen sí pero bueno eso es ya cuestión de de gustos pero lo que digo yo es que sí realmente aquí se está trabajando con abeja africanizada se está produciendo bien se está haciendo polinización con abeja africanizada y pues la gente lo ha asumido de esa manera no se puede por ejemplo que las apis melífera que se están perdiendo en Europa o en los Estados Unidos sean reemplazadas por abeja africanizada primero que todo porque abeja africanizada no soporta las estaciones y segundo porque con ese nivel digamos de manejo que ellos tienen allá de sus colmenas que son básicamente las trabajan más para polinización que para otra cosa entonces ellos tienen grandes remolques móviles que los están paseando por todo el país llevando las abejas a donde se necesiten para hacer polinizadas y no es un camioncito con 50 abejas es un camión que tiene no sé 300 colmenas o yo no sé cuántas colmenas que van poniendo en los sitios donde se necesiten con ese sistema de manejo y con las características de la abeja africanizada eso no se puede trabajar en ese momento no es manejable entonces allá en esos países abeja africanizada no es viable digamos el manejo de la seguridad pues tenemos espacio para una última yo la pregunta es si se está evaluando pues el caso de otros visitantes florales que no sean abejas pues si también están decayendo sí sí el caso que mostraba yo de este holandés que está trabajando que trabaja con sílfios y con esos sí están están viendo eso y están viendo mariposas y están viendo en otros escenarios aves por ejemplo y realmente muchos de estos factores indirectos de estas evidencias que podrían ser indirectas que le causan a las arejas que causan la disminución de las arejas también van a afectar a esos aves por ejemplo en 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 Huila estuvimos en un cultivo donde un señor nos confesó que había utilizado un X producto y nos dijo al otro día profesora había pájaros y conejos muertos en mi cultivo usted vuelve a utilizar eso no profesora el día de mañana aparece mi niño muerto ahí por lo menos tiene eso en la cabeza pero o sea afecta y sí se están afectando yo dígame centré básicamente en esto porque nosotros también la idea es que se haga por parte del club toda la relación con los otros organizadores la de la FAO sí está contemplando otros distintos sí sí lo hace creo que está digamos con esta fracción eso es una cosa muy grande y esta es una fracción de abejas muchas gracias a los profesores que nos invitamos para la conferencia de las próximas dos semanas cuando va a haber charla de muerte de la universidad y además el miércoles el próximo va a haber una conferencia de invitados especial que va a hablar sobre los casos la de miércoles es la 5 y la de 12 es la 4 muchas gracias 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 Gracias.